Decían los griegos que Teatrón era el lugar donde se daba la contemplación de cualquier exhibición o espectáculo dentro de Grecia. Y ya tanto Sófrocles como Grimides empezaron con el drama, después se impuso Aristófanes ya con la comedia y empezamos ya con el teatro a nivel mundial, es decir, a los cinco continentes apareció el teatro. ¿Por qué aparece el teatro, Vicente? Bueno, yo creo que el teatro aparece por una necesidad, es mi opinión, de querer transmitir cosas. Así, por ejemplo, y es un ejemplo claro, surge el teatro religioso, como después, en la Edad Media, surgirá el teatro profano. Y el teatro siempre ha sido un camino de evolución. Desde los clásicos, como tú decías, el teatro griego y romano, hasta pasar, pues yo qué sé, por la época del romanticismo, me como lo que vino, me como el Renacimiento, que fue importantísimo, con gente como Shakespeare, Moliere y demás. Y después, como va evolucionando el teatro y se llega al teatro de actor, poco tiempo después, donde las obras, fíjate tú, se retorcían tanto las obras de un Shakespeare, por ejemplo, para adaptarlas al actor y sus características. Pero no me quiero seguir enrollando, porque llegamos al neoclasicismo, al romanticismo, el teatro ya moderno, la vanguardia, en fin, es un mundo este, ¿no? Si no, llevamos solo la entrevista, hablando del teatro, de su evolución. Pero, pobreza, doctor, fíjate, acabas de decir que se hace el teatro para actores. Hubo un momento... Sara Bernal y Hamlet, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, hubo un momento antes de eso, antes de eso, que el teatro se hacía muy para actores. Fíjate que te estoy hablando de antes del Renacimiento, incluso, y de esa época posterior. Entonces, se retorcían, se hacían obras pensadas para ellos, después ha seguido igual, porque ha habido autores que, encaprichados de una actriz, o porque se sentían muy cómodos con un actor, escribían obras muy para ellos. O sea, que eso ha ocurrido un poco siempre, ¿no? Aparece López de Vega, Feli de los ingenios, y aparecen ya las primeras 1.400 comedias que se entretienen en escribir. Y sigue Tirso de Molina, y sigue a gente muy importante. Calderón. Calderón de la Barca. Con sus autosacras, autosacras mentales. El gran teatro del mundo, con obras importantísimas. Antes hemos hablado de drama. Yo quería hacer ahí, porque muchas veces yo me encuentro con muchas personas que me dicen, he visto un drama, y cuando me cuentan digo, no, no, tú has visto una tragedia. No has visto un drama. Un drama, efectivamente, puede, y cuando hablamos de género dramático, hablamos de todo lo que se representa, o sea, como... Pero drama en sí puede tener componentes que no tengan un final desastroso, que no veamos que el protagonista va encaminado a algo que no puede evitar, a un final terrible, ¿no? En fin, distinguir un poco lo que es drama de lo que es tragedia. Pues si pasamos ya del Reino Unido con Sheffield, ¿no?, o de Molière en Francia, si nos vamos ya a España, hay un renacimiento del teatro importante, no hay un resurgir del teatro desde que López empieza a, digamos, a vulgarizarlo, en el menor sentido de la palabra, para que llegue al pueblo. Eso es, es un poco ya teatro del realismo, teatro más realista, que luego poco a poco se quiere llegar a otro tipo de teatro y se llega, pues eso, al teatro simbolista del simbolismo que nace en Francia, al teatro incluso después del absurdo con la cantante Calva de Ionesco y con otros autores, en fin, el teatro evolucionado. Pero siempre acaba un poco siendo esa cosa que es algo que a la vez que informa o que cuenta algo de la vida, también te distrae, ¿no? Siempre se vuelve un poco a cierto realismo, ¿no? Aunque realmente la comedia está hecha más para distraer, para divertir, pero claro, dentro de la comedia, pues acabas hablando del Sainete, del Entremés, en fin, del Bodevil, hay otros... Es muy amplio esto del teatro, es una locura y a los que nos ataca la locura, aquí estamos. Pues como buscando un silencio en el teatro, podemos decir que nos encontramos en la Casa Regional de Valencia, en Sevilla, este es el lugar donde estamos haciendo la entrevista, queremos agradecerle a la directiva las facilidades prestadas para este acto, sabemos también sus ganas de colaborar en todos los actos culturales de nuestra ciudad y también tenemos que decirle a los telefectadores que nuestro invitado es don Vicente Fonseca Osoriano, que es director de teatro, entre otras cosas. Vicente, ¿cuándo te da a ti por el teatro? ¿Cuándo me da a mí por el teatro? Pues te vas a sorprender, porque fue a los 12 años, pero no haciendo teatro, sino haciendo guiñón, teatro de marionetas, ¿no? Y estuve desde los 12 a los 15, 16 años haciendo teatro guiñón y lo hicimos en muchos sitios, llegamos a ganar un certamen y actuamos en el retiro de Madrid, que entonces en el retiro solo actuaba un hombre que era Maese Villarejo. Y entonces tuvimos la suerte de hacerlo allí y vernos Maese Villarejo y nos regaló un libro de él, un libro de obras de guiñón. Entonces mis principios fueron por ahí. Después un tiempo que lo dejas y te cuento la anécdota. Yo me metía mucho con una amiga que hacía teatro, entonces yo tenía, pues eso, 16 años, ¿no? Y le decía, eso lo hace cualquiera, bueno, y tanto la pinché que un día me vi obligado a ir con ella. Y le dijo ella al director que tenía, este quiere hacer teatro. Me dijo, súbete ahí. Y yo cuando me vi en el escenario, ya me llenó eso, me entró en vena el veneno del teatro. Y mira, yo a la gente que tengo en la compañía de teatro, yo les digo que ellos no son aficionados al teatro. Les digo que son apasionados. Y como yo soy apasionado, el que quiera que me siga. ¿Cuándo? Son muchos pasos lo que da. Primero me pones Bob, me está diciendo en la parte que corresponde al guiñol, ¿no? Eso también es una dirección, aunque es una pequeña dirección, pero también es una dirección lo que es el guiñol, ¿no? No aparece así porque sí, ¿no? Vamos a ver, fíjate tú si es curioso. Volvemos al origen del teatro. Pero diríamos que el teatro son actor o actores, público y alguien que escriba y el dramaturgo, ¿no? El director viene después. El director ya viene mucho después. Y realmente el director es el responsable de que todo funcione y que todo salga bien. Pero en el guiñol nosotros lo hacíamos efectivamente dirigidos por alguien. Un hombre que se llamaba labrador. Era mayor que nosotros, tendría 20 años o algo, y nosotros 12. Y él sabía mucho. Y nos enseñó a mover el muñeco. ¿Tú ves que yo hago así con las manos? Es la forma de meter los dedos en el muñeco de guante. Nos enseñó a moverlo, a qué teníamos que hacer, cómo se dan los garrotazos y cómo ahorrar incluso movimiento. O sea, fue estupendo. Aprendí bien a hacer guiñol. Entonces, Maese Pérez, el organista, y Maese, el que te enseñó. Que hacía guiñol en... No, no. Ese es un hombre que hacía guiñol en el retiro de Madrid. No como ahora, que actúa en todo el mundo. Entonces era solo él. Y nosotros... Su casetilla, con sus muñecos... Sí, sí. Y nosotros teníamos tal follón montado que el hombre dijo, ¿qué pasa? Que el público se me va allí. Y es que nos habían dado el primer premio de un certamen, que era de Castilla y Madrid y tal, ¿no? Y entonces vino el hombre a vernos. Le hicimos mucha gracia a unos chavales haciendo guiñol y el hombre pues tuvo... Fíjate, hicimos también varios años guiñol en la Quermes de las Vistillas. Eso es en Madrid. Entonces, la Quermes era un sitio que por las mañanas estaba cerrado, por la noche luego había baile y tal, y lo hacíamos para niños por la mañana. Y lo hemos hecho en escuelas, en fin, en varios sitios. ¿Eres actor en algún momento o pasa directo al directo? No, no. Yo primero te dije que fui con esta chica y entonces pues he hecho un buen número de obras. Mira, la primera que hice era... Y fue primero Teatro Oído, luego la representamos en las manos del hijo, de Pemán. Y yo hacía el papel de curilla. Y entonces yo estaba tan metido en mi papel que recuerdo un día en el tranvía, miré así y detrás había una chica con las piernas cruzadas y se la veía toda la pierna. Yo volví y dije, joder, que eres cura. O sea, estaba... Yo creo que jamás me he metido tanto en un papel. Pero sí, he hecho un buen número de obras. Y en alguna ocasión me he visto obligado a dirigir y a actuar que no me gusta nada. Pero alguna vez lo he hecho. Aparte de tu vida profesional, tú la compáginas con el teatro y en un momento decides dirigir. Para dirigir hay que ver mucho teatro, hay que estar muy cerca de directores y hay que intuir después además y digamos aspirar y sobre todo ser casi una osmosis perfecta del que ves para después tú hacerlo a tu forma. Vamos a ver. Primero yo tuve la suerte de tener muy buenos directores. Tuve a alguien como Ángel Zorita, que estaba considerado el mejor director que había en Aficionados. Este hombre llevaba el grupo de lo que se llamaba entonces Instituto Nacional de Previsión en Madrid, Seguridad Social. Y él me enseñó mucho. Incluso fue el primero que me dijo que yo debía dirigir. Después dirigí porque el director de... Mira, dirigí a este hombre una compañía en el colegio donde iba mi hija. Un colegio de dos mil y pico alumnos y cayó enfermo. Entonces viéndose el enfermo me dijo, oye, termina tú de dirigir esto. Y estuve dirigiendo unos pasos de López de Rueda, ¿no? Y entonces me di cuenta que aquello me apasionaba también. Y no solo es lo que aprendes haciendo teatro y viendo teatro. Yo después y durante muchos años he estado estudiando, viendo qué es lo que tiene que hacer un director, dándome cuenta también que no solamente es que tú sepas y técnica, que tiene que haber mucho de sensibilidad, de gusto a la hora de montar una escena, que todo esté en su sitio y como yo les digo siempre a mis actores y esto, todo lo que se hace en un escenario tiene que estar justificado. Un movimiento, una forma de hablar, lo que sea, tiene que estar siempre justificado. No solamente el año que se tuvimos la suerte de contemplar la puesta en escena de una obra de teatro magnífica, un drama, porque no es un drama, es la presentación de un drama, y de unos espías que coinciden en la época de la Guerra Fría, ¿no? Y ese expuso los interpretó en Cajasol, el magnífico teatro de la calle Chicarrero, con un gran éxito, porque estuvo totalmente lleno y además de eso, con ganas de ver más. Y una obra complicada. Bueno, era un poco querer enfrentarnos a un reto. Los actores ya habían hecho cosas, incluso uno de ellos es profesional, y queríamos dar ese paso, ese paso de una obra más compleja, más de fuerza expresiva también, y entonces elegimos esta obra inglesa, que yo le cambié el título, yo la he llamado Misterios y Mentiras, porque creo que se adapta más a lo que ocurre. Y efectivamente hay mucha gente que se ha quedado con ganas de verla, incluso ahí nos han pedido algunos que quieren verla otra vez, y nosotros, con ganas de hacerla, evidentemente. Y no solo lo hicimos entonces, sino que ahora, en octubre, a vuelta de vacaciones, la vamos a hacer en Montequinto, en el teatro que tiene allí la biblioteca de Montequinto, en la Once, en el teatro de la Once, y en Tomares. Son tres sitios que tenemos previstos. Las fechas confirmadas, pero pendientes de ya determinar del todo. En la Once será, dentro de lo que ellos tienen, de lunes culturales, entonces será un lunes, probablemente el 24, en Montequinto el 14, y el día 4 de noviembre en Tomares, en el teatro de Tomares. No solamente trabaja como director, sino que además, una dilución tuya como es formar actores. Esta gran aventura, ¿no?, de decir, bueno, la persona, decían que el que es actor vive mil veces la vida, ¿no?, porque interpreta mil veces lo que uno no es. ¿Cómo se encaja esto de decir, vamos a recuperar actores, gente que potencialmente pueden tener esas facultades, y que es fácil acercarse, y uno no sabe si es toreo o no, hasta que empieza a torear, ¿eh? Bueno, yo también cuento que yo no puedo hacer actores, yo puedo enseñar a que sean actores, porque hay gente que no está adoptada, que no tiene incapacidad, pues yo que sé, para aprenderse un texto, que no empatizan con el público, y que, bueno, y que es imposible hacerles que interpreten. Fíjate que has empleado bien interpretar, a mí me gusta más interpretar que representar. Creo que el que representa imita, o eso, mientras que el que interpreta hace verdad, hace sinceridad en su papel. Yo muchas veces cuando me dicen, hombre, ¿tú cómo has sido actor, has esto? Y además sabéis engañar, digo, no, no, el actor no sabe engañar. El actor lo que hace en el escenario es una verdad, una verdad que es la de su personaje, pero tiene que ser capaz de sentir las emociones del personaje para que su interpretación sea sincera. Cuando llega alguien, digamos, hay un protocolo, ¿no?, para empezar, y decir, bueno, yo quiero bailar. Muchos actores dicen, yo sé que tú quieres bailar, pero lo tuyo no es el baile. O sea, podrás bailar para tus amigos, pero no puedes hacerlo profesionalmente porque no tiene ese instinto, ese don natural que se necesita. O sea, el actor, ¿qué necesita para empezar a funcionar? Bueno, para empezar a funcionar. Aparte de su cariño, sus ideales. No, no, para ser actor, vamos. Hay una cosa que es importante, la voz. Tiene que ser capaz de transmitir con la voz. Otra cosa que es importante es que sepa estudiarse un papel, que tenga capacidad de trabajo en grupo, y que se comprometa seriamente aquello que va a hacer. Tú no puedes decir, yo estoy en un grupo y tal, voy a hacer teatro, pero hoy si estoy cansado, no voy al ensayo, porque estás fastidiando a todos los demás. Esto no es como el que hace maquetas en casa para distraerte. Esto es mucho más serio y hay que comprometerse seriamente. Yo te diría que te he hablado de saber expresar. Pero también es importante saber escuchar. Eso es lo que yo trato de enseñarles. A saber hablar, a saber escuchar y a saber estar en el escenario. A moverse cuando hay que moverse. A estar inmóvil y en silencio y saber transmitir con el silencio. Es más, yo digo que cuando más tiene que actuar el actor es cuando está en silencio. Entonces, la voz, el saber escuchar, el saber estar, el saber estar me refiero, el saber moverse y sobre todo también el saber cuando tiene que estar absolutamente inmóvil el silencio. Los silencios bien hechos en teatro transmiten mucho. Eso sería lo básico. Luego puede haber otras cualidades. Como ya te he dicho, el trabajo en grupo, su capacidad de concentración. Y para lograr todo eso, tiene que tener la capacidad de sentir. Buscar en sus vivencias, en su historial, si quieres, emocional, buscar esas vivencias que hagan que el personaje, enseñen al personaje a hablar. El personaje es un niño, no sabe hacer nada. Y es el actor, siguiendo al director, siendo los ojos y las orejas, si quieres, el oído del director, tienen que llevar adelante la creación de ese personaje, enseñarle a hablar, enseñarle a andar, enseñarle a moverse. Todo eso es lo que tiene que aprender el actor. Por tanto, el actor, que era lo que íbamos, para empezar, ser capaz de transmitir, de transmitir con la voz. El lenguaje no verbal ya intentaré enseñárselo yo. Y bueno, yo creo que es fundamental saber decir y después saber escuchar. Cómo moverse en el escenario, cómo estar, yo creo que es un trabajo que yo logro a todos los actores enseñárselo y creo que bien. Cómo se empieza una clase magistral de las que hacéis aquí en la Casa de Valencia, dedicado al curso de actor. Yo llego aquí y digo, Vicente o la persona encargada, yo tengo intención de ver si tengo capacidad para hacer esto. Porque siempre me ha gustado, siempre me siento muy identificado por los personajes, pero lo he hecho siempre desde el patio de butacas. Y ahora me gustaría estar frente al público. Eso se parece más como si hiciéramos un casting. No es que empiece por ahí. Eso lo hago cuando alguien, ya actor, viene a mi compañía, tiene que hacer un papel. Entonces yo sí le pruebo, digamos. Veo su capacidad para hacer, su flexibilidad, para que pueda hacer más papel o menos papel. Lo importante en un taller, que es lo que voy a hacer, es que hay que dar teoría. Tienen que saber la teoría, pero sobre todo tienen que ejercitarla para que se fije esa teoría. Y entonces, por ejemplo, me decías, pues mira, lo primero que yo hago es ejercicios que llamo de romper el hielo. Que se suelten, entonces él le pone ejercicios que no son complicados, pero sí que tienden a que pierdan la vergüenza, pierdan inhibiciones, se suelten y se dejen llevar por la magia del teatro. Un poco al límite, ¿no? Como decían. No, parecía. Vamos a ver, a veces son cosas muy sencillas. Yo qué sé, a veces es con una frase. Yo quiero que con una frase expreses mucho. Y te la hago decir a un tono normal, luego con más furia, luego yo qué sé, si yo te digo a ti, no toques a mi hijo, yo te diré, no toques a mi hijo. Pero digo, cada vez más, no toques a mi hijo, hasta que llegas a la lista. Bueno, pues todo eso me vale un poco, no solo para que, sino para romper el hielo, que cuenten una historia verdadera y una falsa, cortita, y que los demás estén concentrados. Eso es para que se concentren todo, a ver dónde le pillan la historia, cuál es la buena y la mala. Son ejercicios rápidos. Y luego hay otros, que es hacer monólogos, representar escenas, pero todo vamos poco a poco. Incluso hay un momento que les pones en situación de dirigir, para que vean las dificultades que entraña, la estética que hay que tener en el escenario, cómo los problemas que dan los movimientos en escena, cómo no se puede hacer un movimiento básico sin haber hecho otros previamente para que se salga bien. En fin, hasta que llegan a eso, a representar algo que sería el final del taller. ¿Dicción importante? Sí, hay tres partes que dentro de la voz hay que hacerlo, que es la vocalización, la adición y la modulación. ¿Qué ocurre? Hay gente que no necesita vocalizar, que lo hace muy bien, pues uno tiene que hacer ejercicios. Esos ejercicios yo se los dejo para que lo hagan en casa, ¿no? Pero sí ya en el tema de modulación, de entonación, ahí sí lo trabajamos mucho, bastante. Fíjate que hemos dicho, antes he dicho yo, sensibilidad. Si el director tiene que tener esa cierta sensibilidad para llegar a entenderse con el actor, para que el actor y el director caminen y remen en el mismo sentido. Bueno, pues ¿cómo consigo potenciar la sensibilidad y la forma de hablar y de decir en los actores? Pues leyendo cuentos y leyendo poesía. Bueno, las dos cosas son importantes, porque aprenden a llevar un ritmo, a hacer pausas. Las pausas son importantísimas, no sólo para respirar, que hacen falta, ¿no? Son muy importantes para que pienses, para darle un tiempo a los espectadores, a que casten todo lo que dices, para enfatizar. Pero es que en la poesía hay tantas cosas en las que aprendes para saber luego decir. En la poesía tienes que tener cuidado de no hacer picos, de no exagerar voces, de no perderte los finales. Hay tantas... Yo les doy toda una serie de reglas para saber recitar. Y además les hago recitar poemas que tengan esa necesidad de pausas, de cambios de ritmo, de cambios de volumen. Esto después llevado a la práctica de interpretar un personaje es estupendo. El punto del teatro es complicado, es difícil. Los espectadores en los filmos se entran al patio de butacas, parece que eso sale solo, parece que la gente se mueve sola. Y cuando hay unas marcas, justamente, aquí tienes que llegar, aquí tienes que situarte. Y sobre todo una cosa que tú has hablado mucho, la importancia de escuchar, saber escuchar y silencios. Esos silencios que son mágicos en el teatro. Efectivamente. Y muy difíciles de hacer. Por eso digo que cuando más tiene que actuar un intérprete es cuando está manteniendo un silencio. En la obra que vamos ahora a representar, en Misterios y Mentiras, hay un personaje que está todo el tiempo en escena y interviene de vez en cuando. Bueno, pues la pelea siempre era, y él decía, es que es dificilísimo estar aquí quieto todo el rato y en situación. Lo ha logrado estupendamente, es un buen actor. Y es que está continuamente en situación, pendiente de lo que dice su mujer, el inspector, el que llega, y le ve siempre en situación. Eso, realmente, a veces el público no lo capta. Pero si lo haces mal, todo el mundo se da cuenta. La apuesta que hacía es muy buena. Es decir, un escenario grande como el que Cajasol había que rellenarla con cuatro o cinco actores y era complicado, y sobre todo el papel de la protagonista, que es magnífica, además vocaliza y además lo siente y además lo vive. Parece lo que está en ese mundo de la Guerra Fría, ¿no? En un apartamento de una casa clásica alemana, ¿no? Es curioso, ¿no? La fórmula de dirección de esa obra, ¿no? Pues bueno, tampoco yo me voy a poner medallas, porque tuve la suerte de contar con ellos, ¿no? Y qué ventaja tienen, que es muy importante, que cuando yo les marco algo me siguen. Y cuando digo, cuidado, ahí no, va, acepto dar, me siguen perfectamente. Me siguen en la entonación, en la forma de estar. Entonces, pues no fue complejo por eso, teniendo en cuenta, efectivamente, que no es su trabajo, no es su labor, pero yo quedé satisfecho con el esfuerzo que hicieron ellos. Y además un gran esfuerzo de trabajo en casa del actor, que también es importante. El papel del policía es magnífico, inspector, es extraordinario porque es inquisitivo, a la vez quiere ser dulce, quiere ser agradable, justifica que ese es su trabajo y en el fondo tiene que perseguir un hecho que se da que el espionaje, ¿no? No era un papel fácil, la suerte, yo te voy a decir, este hombre, José Puley, digo su nombre, porque él se dedica profesionalmente al teatro, estuvo colaborando con nosotros, le encantó el personaje y la verdad... La verdad, sí, sí, sí. Que lo hizo muy bien. Fíjate tú, él es tan profesional que él no solo conocía... Esta obra está basada en un hecho real, no solo se metió en la piel de su personaje, sino que estuvo investigando quién fue el inspector o el funcionario aquel que llevó a cabo la investigación, o sea, que llevó hasta ese punto. Entonces, sabía quién era el que lo llevó a cabo y además él saca una foto de una persona. La foto del hombre que sacaba era el hombre que detuvieron y al que perseguían. O sea, no se puede pedir más a alguien que se identifique con su personaje, ¿no? Cosa que es muy importante y que también hay que trabajar. Yo te he dicho la voz, lo otro, pero hay que identificarse con el personaje. Y hablando de esa obra, porque siempre nos quedamos y que después nos vamos a ver y a hablar un poco también de qué es lo que habíamos visto los espectadores, una voz fresca, risueña, de una chica joven que es la que hace... Sí. Vamos a ver, esta chica, bueno, a mí era... conmigo era la primera vez que hacía algo anteriormente, había hecho nada, salir a escena y ni siquiera una frase, ¿no? Entonces yo creí que ibas que tener que trabajar mucho más con ella, pero la verdad es que estuvo muy bien. Esa es una de las personas también que más sintió las emociones del personaje. Es más, yo la pedía al final, no tiembles tanto porque temblaba y todo, decía, no lo puedo evitar. O sea, estaba tan imbuida de esa criatura que pierde a una persona que es como una segunda madre y todo. En fin, estaba totalmente metida en el personaje. Además, es una boca nadada y de fresca que le da en ciertos momentos de risueño, de risa, que no tiene el drama que estamos contemplando. Después está la motorista, ¿no? La que va y que viene. Sí, bueno, esos eran papeles episodicos. Bueno, pero estamos bien configurados porque salen, entran y son gente de anda por casa. Son gente... vamos, hablando de Polé, que es un primera fila, ¿no? O de Pepi, que es la... Bueno, la que hizo el papel que te gusta tanto, como lo hizo, que era... Entre ellas, o sea, yo diría, la protagonista es ella y el protagonista es Paki Núñez, que esa sí tiene bastante experiencia haciendo teatro, como José María, que era su marido en la obra y también su marido en la vida real. Trabaja magníficamente bien, ¿eh? También muy bien. Lo de Paki, bueno, es un papel silencioso, contemplativo, amoroso, siempre al lado de su mujer, callado, resistente a todo lo que ocurre, porque ella es la que lleva... No, temeroso siempre también. O sea, es que esto hay que entender un poco el carácter inglés, ¿no? El inglés está acostumbrado, y sobre todo en la educación de aquella época, te lo digo porque estuve investigando, y estuve hablando con personas inglesas y me dijeron cómo era entonces. Entonces, es que lo primero que tenías que educaban a la gente es a los niños, o sea, que había que quedar bien, que no podías quedar mal. El respeto, que lo estamos perdiendo, pero entonces el respeto a la autoridad. Y este hombre está educado así. Este hombre no se puede rebelar nunca contra la autoridad, ¿no? O sea, eso que algunos interpretan es que hay que ver el poder de la... el poder como los maneja. No, no, es que además se deja. O sea, es que aquí no hay simplemente este hombre lo que diga el poder. La mujer es más rebelde por otras circunstancias, por su cariño a la vecina y esto, pero él no puede rebelarse. Él es muy inglés, muy... ha aprendido mucho aquello de respetar, ¿no? Y de respetar a la autoridad. Y la decoración, porque también es más gustera. La decoración del escenario, lo que es toda la puesta en acera, también una mesita puesta a la izquierda, donde se realizan las salidas detrás de actores, una parte posterior, un biombo en el fondo, ¿no? Y después a la derecha, un sofá. Sí, también había elementos buscando que fuera de la época, un teléfono de la época, la radio de aquella época... O sea, todo eso buscamos que también... Y un perchero también de la época, sí. El perchero ya era menos de la época, fue prestado por Cajasol. Teníamos uno. Hay que contarlo todo. Pero era un perchero, sí, ajustado a esa época, pero era una joya. Y yo, ¿y si lo contemos? Sí, sí, pasa algo. Y me dio tanto miedo que, aunque me lo prestaban, no me lo quise llevar, ¿no? Pero, bueno, luego, lo que ves de decoración estábamos sujetos también a otros problemas. Que, claro, a nosotros el transporte, pues, nos lo ha hecho un socio de la Casa de Valencia. Y, claro, este hombre, que yo sé que lo hace de Miramores, nos lleva... Pero ahí no podemos meter un decorado de no sé cuántos metros. Y, además, el coste. Que, jolín, que esta casa que hace mucho por la cultura, aquí se dan conferencias, se dan charlas, hacemos teatro, se hacen talleres, otros talleres, no solo el taller de teatro. Entonces, económicamente no puede llegar a todo, ¿no? Y hizo también un esfuerzo. O sea, todo esto te impide no tener un decorado mucho más. Sin embargo, a la vista está que lo ha hecho un profesional, un decorador, y se nota cómo está trabajado, claro. Ahora, prácticamente, a partir de 6 de septiembre, ¿no?, se va a abrir lo que es la apertura de los cursos de teatro, ¿no? Sí, te cuento un poco. Porque nos vamos a reunir el último sábado de septiembre, porque hay bastante gente. Y un taller no lo puedes dar a mucha gente, porque tienes que hacer muchos ejercicios muy personalizados. Entonces, seguramente, lo tengamos que dividir en dos grupos. Y lo vamos a decidir ese día, montar los dos grupos. Uno va a ser sábado por la mañana, de 11 a 1, y el otro, pues estoy pendiente de verlo con ellos. Pero probablemente sea jueves o viernes. Y empezaremos, así te digo, a funcionar con dos grupos, pues, porque ahora hay una, no sé cuántas, 12, 14 personas, y seguro que algo aumentará. Entonces, ¿los horarios cuáles son? El horario, para que sepan... Ah, el horario, sí. Va a haber un grupo que va a estar los sábados por la mañana de 11 a 1. Todos los sábados del mes, lógicamente. Después, el otro grupo, serán también dos horas, pero está pendiente de averiguar el día hasta que no compongamos los dos grupos. Eso lo tengo pendiente. Lo informaré lo antes que pueda, por internet o por donde pueda, para que la gente lo sepa. Pero vamos, ahora, si vienen ese sábado, de 11 a 2, seguro que conocen el último sábado de septiembre. Ahí se sabrá cuándo va a ser el otro grupo. Como todo acto académico, aunque sean no arreglados, sí hay unas asignaturas que hay que aprender, ¿no? No hay que estudiar. Hay que esforzarse en hacer los ejercicios que vamos a hacer. Bueno, digo no hay que estudiar. Hay ejercicios, hay prácticas. Yo no sé por qué digo. Hay prácticas que yo las doy por adelantado. Por ejemplo, si digo, tenéis que leer un poema o dos, los doy antes, para que por lo menos le echen un vistazo. Que vais a interpretar, cuando hablo de monólogos, son monólogos de obras de teatro, ¿no? Del club, y son, procuro que sean cosas muy cortas, pero que tengan mucha enjundia, ¿no? No solo dramática, de todo. Entonces, se los doy por adelantado para que los puedan ver. Cosas de este tipo se las suelo dar por adelantado, una semana antes, ¿eh? Y el resto, hay algo importante. Yo te decía, no hay que estudiar, porque además, todo lo que les doy como teoría está en presentaciones tipo PowerPoint, ¿no? Y eso se lo doy toda esa documentación. Digo toda esa porque es muchísima. Estamos hablando de más de 25 presentaciones que van a tener y que es una documentación muy práctica, muy fácil de entender y que les va a servir toda la vida. Cuando quieran repasar algo, ver algo, esto que nos dijeron, pues van a tener una documentación amplísima, ¿no? Más muchas de las prácticas que lo van a tener también. Además, el taller se ayuda de vídeos que te permiten ver, por ejemplo, hemos hablado del movimiento en escena, para que veas claramente lo que no se debe hacer, cómo queda de mal, para que tú no lo hagas. Los vicios que se tienen, bueno, me estoy enrollando mucho, ¿no? No, no, no. Bueno, es que te cuento. A fin de cuentas, esto lo va a haber gente que van a preguntarte cosas. Si ya soy de respuesta, mejor. Una de las cosas que te ocurre mucho en escena y que lo ves mucho en teatro aficional es los que dan el pasito. Están aprendiendo y hacen, pim, pim, otro pasito. Y el que está aquí tiene que ir, y luego viene este para acá. O este habla con este, oye, no sé qué, no sé cuándo. Y ahora este, oye, no sé qué, y ahora este, oye, qué tal. Todo eso es muy común verlo, ¿no? Pues todo eso son detalles y cosas que desde el primer día ya vas enseñando y corrigiendo. Eso, como temas de la voz, como cómo decir una frase, la cantidad de formas distintas que somos capaces de decirlo, con distinta entonación, color, forma. Un error muy típico es en las interrogaciones. La gente dice, va a venir Antonio mañana, y te lo dejan así. Bueno, pues hay que corregir todas estas cosas con práctica, con trabajo. Por tanto, la teoría está muy bien y es muy amplísima lo que vamos a dar, pero sobre todo mucho más las prácticas. Hemos hablado de las tragedias, de la comedia, de la tragicomedia, después están los pasos, los entremeses, el bodevil, bueno, hay mucha variedad de cosas, de elementos teatrales, ¿no? Sí. En función de a qué se dedica el tiempo que se dedica y la interacción, ¿no? Eso es el contenido, porque la comedia típica, pues siempre se buscan cosas que sean más realistas, pero luego hay otro tipo ya que buscas que no hace falta que sean tan realistas, ¿no? Y luego ya lo más denostado y más criticado y más vilipendiado, el melodrama y cosas de eso, hay de todo, no hay mucho, ¿no? Y bueno, el entremés que decíamos, pues fíjate qué curioso, los entremeses se hacían para entretener al público entre un acto y otro, o sea que están los ainetes, o sea que hay mucha variedad, pero todo se resume en una cosa, lo que es bueno y lo que no es bueno. Lo demás me da igual, que sea entremés, que sea ainete, que sea bodevil, si al público eso le parece bueno, es bueno. Aunque tú eres del Levante, sí has leído a los hermanos Valores Quintero, son los creadores del entremés andaluz, puramente. El sainete es el Quintero, sí. Ellos hacen los más... Sangre gorda, la más loca, la pareja de remoto, la reina. Entonces son muy especulativos porque son muy costumbristas, lo mismo que Aníbal González, es regionalista de la arquitectura y es el costumbrismo del teatro. Sí, sí, sí. Yo, verás tú, alguno cuando diga esto igual va y me pega, ¿no? Yo me siento muy sevillano y muy andaluz sin serlo, porque esta tierra me ha acogido magníficamente, porque llevo aquí veintitantos años, por muchas cosas. Mis hijos están enamorados de esta tierra, en fin. Y a mí hay cosas de los Quinteros que no me gustan por el trato que dan al andaluz, por ese tipismo, por ese... Hay cosas que me parece que no le dan brillantez, mucha brillantez al personaje andaluz. Hay cosas de los Quinteros que se han representado aquí por todos los lados, se siguen haciendo, yo las sigo viendo. Pero a mí me costaría hacer un teatro que ya está tan visto, tan manido, tan hecho. Creo que es bueno que pensemos también en otro teatro andaluz y tal, que se puede hacer, ¿no? Y que es de otras épocas o que es más moderno. Realmente yo tiendo... ¿Al clásico mejor? ¿Al clásico te gusta? ¿El teatro clásico? Sí. Sí. Lo que pasa es que entraña unas dificultades tremendas, por sobre todo por vestuario, montaje. Es un teatro de gran cantidad de personajes, normalmente. Pero sí me gusta, indudablemente. Y me hubiera gustado hacer algo clásico. Yo qué sé, el perro del hortelano, que se ha hecho hace poco, cualquier cosa. A Calderón. Entonces, el alcalde de Salamea, yo qué sé. Son cosas que dan un aprendizaje tremendo, ¿no? Pero, mira, yo lo más próximo que he hecho como actor fue que hice el don Luis Mejía en un tenorio. Bueno, bueno, está bien. No, no, un papelón. Vamos, eso es precioso. A mí me gusta más, por ejemplo, la relación de don Luis que la de don Juan. Aquello de los muertos y la junca y todo eso, ¿no? En fin, me gusta el teatro clásico y yo creo que me gusta cualquier tipo de teatro. Antes hablaba del simbolismo, que es más difícil, más difícil de entender para el espectador, por los símbolos, las referencias que busca, pero es que me gusta. Es que yo disfruté y la gente salía un poco renegando. He disfrutado viendo el teatro del absurdo. Pero, claro, también te voy a decir, mi afición a la poesía hace mucho sobre esto, ¿no? Porque, claro, en la poesía te encuentras gran parte que sale mucho más del subconsciente que el consciente. Que esto también se trató en el teatro, que fue un teatro con mayor fuerza porque salía más del subconsciente. Pero, en fin, me estoy liando otra vez y enrollando de mala manera. Oye, ¿cómo se ve la puesta en escena de Fuentogosuna, Fuentogosuna, la primera vez, ¿no?, de López, ¿no?, cuando tantísimo público, estaba casi más gente en el escenario que en el parque de butacas, ¿no? Sí, eso, bueno, primero eso, fíjate tú, ¿no?, lo hacen en un pueblo y todo eso, y eso es maravilloso, ¿no? Pero, ¿quién puede hacer eso? O sea, eso es... Te digo a nivel de director, ¿no?, que tiene que ser algo impresionante. A nivel de director debe ser para voluerte loco, vamos. Yo he hecho alguna obra, así que recuerde, con gente... Los Pelópidas, que yo la dirigí, mira, ahora las ponen en el Teatro Romano de Mérida, y la hice con estudiantes, y fue una de las cosas más divertidas que he hecho, por las reacciones de los estudiantes, por la gracia que le pusieron, por cómo me obedecían y me admiraban incluso, y decía, pero, joder, si sois vosotros mucho más que yo en la vida real, ¿no? Fíjate, ahora que digo esto, una cosa que aprendí de... Haciendo yo, llamo a un inspector, de Pritler, leí una frase de Pritler, que decía el tío que un actor desde el escenario es más inteligente que todos los espectadores, aunque el actor sea el más tonto. Y es que es verdad, encima del escenario dominas, vamos. Es increíble cómo el público se convierte en una emoción única, y cómo esa emoción tú la llevas adelante y la dominas. Eso es otro veneno del teatro. Hay dos obras que a mí me gustaron mucho, de las muchas que he visto. Una es El soliloquio de Ecus, y otra es Cinco horas con Mario, ¿no? Ajá, mira, me encanta, porque hay, cuando se habla de monólogos, parece que se olvidan estas cosas, ¿no? Se olvida Cinco horas con Mario, se olvida las manos de Ulídice, de Pedro Bloch, que es un tío que está dos horas en el escenario solo, y con un, vamos, es una maravilla de monólogo. Así se hizo, miles de representaciones, y yo la he dirigido, también tuve la suerte de dirigir a una persona. Yo intenté hacerlo, pero me daba tal tensión, aquello que me daban taquicardia y todo, y dije, mira, entonces yo estaba trabajando, y mi trabajo ya de por sí era estresante, dije, mira, esto lo dejo y lo haré cuando esté más libre, ¿no? Pero es una maravilla esos grandes monólogos, cómo lo tiene que resolver un actor solo, imaginando lo que no está, haciendo de todo, sin que haya nadie que le ayude con una réplica, con nada, eso es para mí increíble. Qué grandes actores de España, auténticos monstruos, podrían estar en el Olimpo de Hollywood, ¿no? Porque son una capacidad que han tenido tremenda, ¿no? Yo recuerdo más actores antiguos, más que nuevos, ¿no? Y efectivamente... Marcillas, por ejemplo. Marcillas, pues bueno, un gran director de la Compañía Nacional de Teatro. Pero fíjate tú, Marcillas era un buen actor, pero empiezas a pensar en un Fernando Rey, una voz impecable, además fue el tío que bien actuaba, cuando ves, voy a decir una persona que es el tío que más sabía de cine, Pepe Isabel, y era un actor increíble, ¿no? Y era alguien sencillo, alguien muy distinto a lo que hacía en las películas o en el teatro a su vida, José Luis López Bájez. Yo tuve la oportunidad de hablar con él, un tío muy serio, muy serio. A mí me sorprendió, yo tuve la suerte de entrevistarlo, Vicente, y de lo efusivo y de lo simpático que era en la pantalla. Era un hombre totalmente callado, apático, que le costaba trabajo casi hablar. La entrevista era muy... con mucho trabajo. O sea, no era actor, era persona y como persona estaba asumido, yo qué sé, una cantidad de problemas porque él no funcionaba en la entrevista, no lo daba. No, no, es que era muy para adentro, muy callado, muy serio, y yo decía, parece mentira lo que hace este hombre y cómo es después, ¿no? Juanjo Menéndez, que yo tuve la suerte de hablar con él, y para un tema que le íbamos a pedir, y el hombre se ofreció, pero se iba a Valencia, estaba haciendo entonces violines y trompetas con Jesús Puente. Pero yo recuerdo actores de aquella época, no me salen ahora los nombres. Sí, te fijas de Pepe Sancho en la última etapa. José Orja, Pepe Orja, aquel hombre mayor, qué gran actor también. ¿Qué me decías? No, Pepe Sancho, en la última, del estudiante que hacía en la época de Juanjo con Sancho Gracia, terminó siendo un magnífico actor, y sobre todo de clásico. El griego lo rodaba. Pero es que Pepe Sancho era muy bueno, pero es que el curro Romero, bueno, el curro Romero no, el curro, ¿cómo era? No, el curro no, el que él hacía el estudiante y el otro hacía... Bueno, ya... Sancho Gracia. Sí, sí, Sancho Gracia. Bueno, otro buen actor. Pero es que hay una obra que cuando he dicho Sancho Gracia me ha venido a la cabeza, Doce hombres sin piedad, con Rodero. Sí, sí, o sea, Rodero era excepcional. Yo lo he visto trabajar y además se metía que el personaje fue el marido de Vila Quincillá. Sí, ahora te conto una anécdota. Pues estaba él, estaba gente como José Ródalo, Carlos Lemos. Ródalo era extraordinario. Estaban ahí, este, ahí lo diré, el padre de... Sí, sí, Ibañez Menta, ¿no? Ibañez Menta, ¿no? Ibañez Menta, no. Sí, el padre de... No, no, ese no estaba en Doce hombres sin piedad. Luis Prendes también. Bueno, no me acuerdo de todo, pero era, vamos, era increíble el reparto aquel y esos actores, pues a mí me encantaría volverlos, sentir que ahora hay gente con todo ese nivel, pero me parece que se ha perdido algo. O es que yo tengo nostalgia. Ah, te decía de Rodero, en una cosa que organizamos, que era una semana de teatro, yo dirigía dos cosas y tal, se nos ocurrió invitar a Rodero. Y el hombre fue cuando le operaron de los ojos y no pudo ir. Y Elvira Quintillano nos lo dijo, chicos, está malísimo y tal. Luego vino Ana Mariscal. Bien, pues le compramos unos gemelos de oro con las carátulas de teatro para regalárselos. Al no venir, yo dije, no hay problema, yo los pago y yo los tengo, y tengo los gemelos que le íbamos a dar a José María Rodero. Es curioso, España, sus actores, España... Después hubo una época brillante en nuestro país, que fue el Estudio Uno. Sí. Eso era importantísimo. Ahí nos acostumbramos a ver el primer teatro televisado, porque no había posibilidades de asistir a esas funciones tan extraordinarias que se hacían en Madrid. Y aunque fuera blanque y negro, una calidad excepcional. Y qué actores también. Mira, me viene otro que estuvo en un estudio, no sé si en uno o en más, Rafael Ribelle. Ah, Rafael Ribelle. Bueno, y su hija, Amparo Ribelle. Yo dirigí un monólogo que se llama La Voz Humana, que lo hizo ella. Es brutal. Lo que pasa es que es un poco machista, ¿no? Ahora no me pegaría a hacerlo, pero lo hice hace años. Lo hice en Segovia. Yo en Segovia dirigí dos temas de teatro que estaban subvencionados por la Caja de Arros, por la obra social de la Caja de Arros de Segovia. Y hice Educando a Rita, que dirigía a actuar. O sea que, bueno, tuve la suerte de tener una grandísima actriz, y a mí se me caía la vaga actuando con ella, ¿no? Pues lo hicimos por bastantes pueblos en teatros de la obra social de la Caja de Arros. El teatro lleno siempre, porque las entradas las regalaban en la oficina de la Caja de Arros, con lo cual iba todo el mundo. Pues lo que parezca mentira, ya llevamos 45 minutos de entrevista. ¡Qué barbaridad! Se nos ha ido la tarde, don Suspiro. Agradecer a la Casa de Valencia por las instalaciones cedidas, al director, con mayúsculas, don Vicente José Casoliano, entrañable amigo, además, y sobre todo, hombre enamorado y apasionado por el teatro. No duden ustedes en acercarse a estas clases magistrales, que son un sábado cada... Va a durar seis meses, hombre, tema hay para muchos más, pero creo que seis meses podemos conseguir que alguien sea capaz de sentir de verdad un personaje para que su voz, sus manos, su cara, su todo, reaccione en función de ese sentimiento que domine el movimiento escénico, que domine la escucha, y que sea capaz de hacer magníficas interpretaciones. Eso es lo que debo conseguir de mis alumnos en los seis próximos meses, a partir de la última semana de septiembre. Pues, don Vicente Fonseca, muchas gracias por conceder nuestra entrevista, esta primera entrega, porque seguiremos hablando a lo largo y ancho de esos seis meses, y iremos también filmando cosas que se hacen aquí, para que la gente vea que esto no es algo irreal, sino que es posible, cómo entran y cómo salen, y después, bueno, que estamos aquí a tu disposición para todo aquello que necesites. Lo mismo te digo, y desde luego el agradecimiento es mío, y que sepan también que en un día de mucho calor, como es hoy, un día de agosto, hemos venido con toda la ilusión y cariño tuyo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Vicente.